A partir de la reunión de gabinete que se realizó en el CAP del barrio Félix Bogado, donde participaron, por supuesto, el intendente capitalino, el doctor Isa, Gastón Isa, y contamos con la participación en esa reunión del gobernador de la provincia, Claudio Poggi. A partir de esa reunión, de un relevamiento que se hizo en ese momento en el lugar, donde detectamos un conjunto de terrenos baldíos que estaban en una situación muy complicada en términos de sanidad y de medio ambiente, como decíamos recién, y también incumpliendo la normativa vigente a nivel municipal con relación a los cerramientos y a la limpieza de estos lotes que, en este caso, deben realizar los privados. Entonces, en virtud de esa situación detectada, se realizaron las intimaciones correspondientes como para cumplir con la formalidad y también avanzar como corresponde y lo dictamina la ley. Y a partir de eso, lo que del municipio hicimos hoy es una limpieza general del predio. Comenzaron a trabajar a las 8, 8 y media de la mañana y eran las 11, 12 del mediodía y todavía se seguía trabajando. Se generó una situación ahora de limpieza. Lo que estamos pidiendo, sobre todo a los vecinos de allí, del sector, que por favor realicen la disposición final de los residuos como corresponde y podamos mantener ese predio limpio y, por supuesto, también los privados involucrados que puedan cumplir la parte que les corresponde en cuanto al cerramiento que se debe realizar y la limpieza del lugar.